¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper súper bien como siempre se los digo Para los que no me conocen, yo soy Maraca y este es mi canal Y el día de mis amores tengo una invitada muy especial ¡Hola! Y es mi amiga Shelly, con ella vamos a estar probando este producto Estos son los Shadow Shields Y este producto dice ser lo último en productos de belleza en cuanto a sombras, labios, delineador Dice que es perfecto para crear un lineado de gato Dice que es perfecto para proteger debajo de tus ojos cuando las sombras se caen Que es perfecto para crear una línea definida en tu look Y es perfecto para la aplicación de labiales El día de hoy vamos a estar probándolo meramente en los ojos y vamos a ver qué tal funciona Así que si quieren saber qué tan bien nos fue, quédense viendo el video Y bueno mis amores, así es como el producto se ve por afuera Y estos son como que los cuatro modos en que lo podemos utilizar Y así es como el producto se ve fuera de su paquete Es como un algodón en forma de luna que vamos a poner debajo del ojo de nuestra preciosa modelo Así que voy a empezar a quitar el adhesivo que tiene abajo Solamente voy a quitar la parte de arriba ya que esta la vamos a poner en todo el borde de nuestro ojo Y voy a estar ubicando mi shadow shield debajo del ojo Asegurándome que una esquina quede debajo del lagrimal y la otra esquina quede en la B externa del ojo Vamos a presionar suavemente hasta que nuestro shadow shield quede pegado en nuestro ojo Para que recoja toda la sombra que se va a caer Después voy a seguir poniendo mi primer de ojo favorito que es el Shadow Insurance de Too Faced Y después de aplicar nuestro primer de ojos voy a empezar a aplicar mis sombras y pigmentos Utilicé más que todo pigmentos y sombras sueltas porque de verdad quería probar la eficacia de este producto Y déjenme decirles mis amores que este producto me impresionó muchísimo Desafortunadamente no tengo todo el video de cuando estaba maquillando a mi hermosa modelo Pero les voy a mostrar lo más importante que es el resultado Aquí pueden ver un poco como se empezó a caer el pigmento en la piel Y ya después de terminar mi look fue impresionante ver todo el producto que el shadow shield recogió Miren como se ve la diferencia de un ojo al otro Definitivamente que el shadow shield protegió la piel de una forma impresionante Mientras que en el lado que no lo utilizamos hubo muchísimo producto caído debajo de los ojos Recuerden también que cuando estén retirando el shadow shield es importante hacerlo hacia arriba Para no lastimar el ojo Y definitivamente este producto nos sorprendió Es muy muy bueno en mi opinión lo recomendaría 100% Es muchísimo trabajo el que nos ahorra Ya que del otro lado como pueden ver me tocó hacer muchísimo para limpiar la parte donde estaba todo Todo ese producto caído Y una de las formas para limpiar todo este glitter o pigmento que se ha caído a nuestro rostro Es utilizando una brochita con mucho polvo translúcido Y empezar a barrer todo ese glitter y todo ese pigmento hacia afuera Y les aseguro que les va a limpiar toda el área que tengan llena de pigmento Y otra de las cosas que les quería mostrar de este producto que me pareció muy muy bueno también Es que este lado donde no lo utilizamos no tuvimos el mismo resultado del otro lado De una forma prolija y recta Por lo tanto me tocó hacerlo con corrector como están viendo aquí Y me tocó difuminar Creo que este producto de verdad es muy muy bueno y práctico Se los recomiendo 100% mis amores Y bueno mis amores como pueden ver este fue el resultado final Miren que hermosa quedó nuestra amiga Shelly Definitivamente este producto me sorprendió Porque si nos ayudó muchísimo a que el pigmento quedara simplemente en el producto Y voy a estar mostrándoles un close up para que vean todo el producto que quedó atrapado en él Y la diferencia es muy grande Este producto nos salvó tiempo Nos agarró limpieza y hace que el maquillaje quede mucho mejor Ya que nos deja el maquillaje súper limpio A mí honestamente me encantó, me impresionó y se los recomiendo 100% Les voy a dejar toda la información de este producto en la caja de abajo como siempre Y si este video les gustó, que espero que así haya sido, no olviden darle muchos bonitos arriba Darle mucho mucho amor Y comentar en la parte de abajo mis amores que a mí siempre me encanta leer sus comentarios También les voy a dejar todas mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Snapchat Y mis amores no tengo más nada que decirles sino que los amo muchísimo con todo mi corazón Y que son todo para mí Y que nos vemos en un próximo video mis amores Mil besos Chau 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 Gracias.